Si estás pensando en ampliar o remodelar tu hogar, no esperes más. Ya comenzaron las construofertas de Construmar. Así es, no te pierdas estos grandes productos a vaquísimos precios. Ejemplo, lleva 5 y paga 4 en todos los esmaltes al agua. Buenísimo. 20% de descuento en todas las griferías. Y lo más importante, estas ofertas son válidas con todo medio de pago y solo hasta este domingo, al domingo 18. Así es, lo mejor es mejoramiento del hogar, artículos de ferretería y construcción, como siempre están en Construmar. ¿De dónde está Construmar? De Arica Portomón. Construmar, grandes productos. Bajos precios.